El presidente Petro se vuelve a rajar ante la opinión pública. 63% de los colombianos lo desaprueban y solo el 30% lo aprueba, según la Tesco. Esos fueron los datos arrojados por el estudio Opinómetro. La desaprobación del presidente Gustavo Petro volvió a subir, de acuerdo con el estudio de Opinómetro realizado por la firma de Tesco. El 63% de los colombianos desaprueban la forma como el mandatario está manejando el país. Una participación que subió tres puntos porcentuales desde el 60% que había registrado en la penúltima semana de octubre. En dato que la aprobación del presidente Petro, ese indicador se ubicó en 30%, retrocediendo un punto porcentual desde el 31% que había registrado en la medición previa. Esos datos fueron recabados entre el primero y el 3 de noviembre, justo después de las elecciones regionales en las que el pacto histórico del presidente Petro perdió poder en las regiones. La región del territorio nacional en la que la desaprobación al presidente Petro es más contundente es la oriental , seguida por la región central del país . Entre tanto, los mayores índices de aprobación del mandatario colombiano se reportan en la región pacífico . Durante el laxo en el que se estuvo recolectando la información para esa encuesta, el jefe de estado se declaró como ganador de las elecciones territoriales del pasado domingo 29 de octubre. También se conoció que la guerrilla del NN había perpetrado el secuestro del papá del futbolista Luis Díaz, quien sigue sin ser liberado por ese grupo armado, y se retomó la agenda del congreso que había estado frenada por la campaña para los comicios territoriales. Arreglón seguido, el opinómetro de Atezco preguntó, califica de 1 a 5, donde 1 es que no se afecta nada y 5 se afecta mucho. ¿Qué tanto cree que afecten al gobierno los resultados de las elecciones regionales del pasado 29 de octubre? La respuesta a los consultados por esa encuesta arrojó un promedio de 3,3 puntos respecto a qué tanto resultado de las elecciones podría afectar al gobierno Petro. Rechazan previsitos sobre el metro de Bogotá. Esa encuesta contratada por W Radio también les preguntó a los colombianos si están de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta del gobierno nacional de hacer un plebiscito para modificar el contrato de construcción del metro de Bogotá, obra cuyo calendario de construcción ya había empezado a andar. El 55% de los consultados respondió que no está de acuerdo con que se aplique ese mecanismo para definir el futuro del metro, mientras que el 24% manifestó que está de acuerdo con esa medida. Entretanto, el 18% de los consultados se inclinaron por las opciones de no sabe y no responde, 4%. Justamente el presidente Petro se reunió con el consorcio chino encargado de construir el metro de Bogotá días antes de las elecciones. La aprobación y desaprobación de la reforma a la salud. Otro de los puntos que revisó ese sondeo en la perspectiva de la opinión pública sobre la reforma a la salud. La participación de quienes están en desacuerdo con ese articulado subió del 50% que había reportado en la medición del 1 de septiembre al 53. En contraste, la proporción de quienes están de acuerdo con el trámite de ese proyecto de ley decreció del 39 al 35% en ese mismo lapso. Las dos regiones con los mayores niveles de desaprobación a la reforma a la salud son la oriental, 67% y Bogotá, 54%. En contraste, las zonas en las que más aprueban son la región Caribe, 44% y la Pacífica, 43%. La encuesta opinómetro de Atesco aplicó 700 sondeos telefónicos en los principales municipios del país. Los datos arrojados por este estudio tienen un margen de error del 3,7% y un nivel de confianza del 95%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!